Detuvimos la marea de desterrados que llegaba al anillo, pero Atriox ya logró asentarse cerca de la base alfa. Las tropas intentan llegar a la sala de control del anillo, pero un escudo enemigo bloquea las rutas. Hay que llegar a esa sala de control para activar los sistemas de ataque del Halo y colocar la baliza. Si no lo logro, no enviaremos una señal de SOS, sino una bomba enorme y contundente. Si Atriox toma el control del Halo, tendrá en sus manos la vida de todo ser a lo largo de cientos de años, DUS. Hay que expulsar a los desterrados del anillo. Depende de ustedes, equipo rojo. Y hola a todos, yo soy Mediaban47, y estamos en la misión número 11, la penúltima misión de Halo Wars 2. Este juego está muy, muy, muy interesante, me gusta mucho. Pero sí tengo una queja sobre cómo manejan la historia, y quiero continuarlo ahorita porque, bueno, ya te va a dar de cargar. Adán, tus tropas pelean con una tenacidad que casi iguala a la de mis hermanos Jiral Hannae. Me impresiona. Tú y yo somos supervivientes, y respeto eso, así que te hago una oferta. Si tomas tus tropas y tu nave y te vas ahora, no te atacaré. ¿Le hiciste la misma oferta a la gente que masacraste en el puesto avanzado, Aziops? No nos vamos a ningún lado. Estamos hablando solo porque sabes que te arrebataré el arca. ¡Ja, ja, ja, ja! Suerte, traición. Esas son las únicas razones por las que vives, Cotter. Muy bien, admiro tu espíritu, Capitán, pero acabo de sentenciar tu nave. ¡Abajo! Es increíble que hayas sobrevivido sin mí. Siempre presumiendo, ¿no, Alice? ¿Quién se encarga de este? Veo que se ha divertido lo suficiente. Aquí, Spirit of Fire. Aseguramos la base, pero nos dispersamos. Reagrupen a todos los que puedan, pero la prioridad es entrar en la sala de control y desarmar el Halo antes de que vaya hacia el espacio humano. Lo haremos, señor. Ok, bueno, primero que todo, antes de decir cualquier cosa, quiero decir que ya sé por qué se me hacía tan extraña la voz de uno de los Esparta. Es la voz de Mani Manito, el juez de la Era del Hielo. ¡Ay, no, vamos! Voy a reír mucho. Creo que es de Douglas la voz de Mani Manito. Oh, es demasiado extraño. Pero bueno, pinche Mani Manito. Ok, una torreta de asedio y una torreta normal. Ah, f***. Necesito... Necesito ayuda. Sí, sí, sí. Ok, voy a defender. Cuartel. Ok. Ah, no sé. Oh, oh, robo. Muy bien. Recibiendo fuego de la artillería enemiga. Y otro Esparta, no hay otro Esparta. Ah, ¿qué es ese sonido? La instalación ha fabricado un Retriever. Los sentinelas más poderosos del Arca. Vaya, como si no estuviéramos bastante encima. Ay, no mames. Un Retriever. Se aplicaron protocolos de seguridad estrictos, pero podría favorecerlos. ¡Holy s***, man! Ok, ok, ok. Veo, un momento, por favor. Necesitamos... Eh, necesitamos más cosas azules, por favor. El Retriever no se puede destruir, pero... Pero bla, bla, bla. Ah, ¿pero qué? ¿Me lo puedo robar? Dime qué me lo puedo robar. Si me lo puedo robar, es ser una persona muy feliz. ¿Dónde está mi otro Esparta? Ok, corren, corren, corren. Corren, perros, corren. ¿Tú lo puedes robar? Róbalo. Robar. Robar. ¿No? No se puede robar. No sirve, el comando de robar no funciona. F***. Necesitamos Nightingale. Necesitamos un pinche Nightingale. Ok, está durmiendo. Claro que no, casi muero. Ok, ¿ahora qué hago? Oh, s***. Yo quiero ese Retriever, perro, yo lo quiero. Perro, yo quiero eso, que tengo cuarteles. Eh, ok. Necesito un estacionamiento. Teres. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, sí, sí, ya entendí. ¿Quieres que tomen por las torres? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Vamos por el otro lado. Espera, vamos a ver qué más hay, si podemos recuperar algunas cosas. Ah, aire nivel 2. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Algo de energía? ¡Ay, no mames! ¡Qué chucha! ¿Cuál base bravo, guap, guap, perrito? Ustedes vayan recogiendo esto. ¡Tú, despliegate, por favor! Estás demasiado lejos. No te despliegues ahí. Despliegate por acá. ¿Es en serio? ¡Oh, fuck! Ok. No tengo tropas, tengo un fornet. No, 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 güey. No, 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 no. ¡Oh, carajo! Necesito marines. Me atacan las tropas terrestres. Ok, afuera. Señor, sí, señor. Así que tengo que mantener tropas ahí. Ok, patrocea de ahí. No vale la pena que mueras así. Ok, eh... ¿Qué hago? Andemos el blister pack para allá. Pero... ¡Ah! Vale. Ok, tengo una idea. Kodiak. Y vamos a hacer unos warthogs. Y un escorpión. Y vamos a enviar a este pequeño grupo allá. Y ustedes van a tomar la otra. Ahí están bien. Ustedes van a tomar esto. Muy bien. ¡Oh! Tenemos más tropas. Overwood. Vale, vayan allá. ¡Oh! Cierto. Oh, no te... Esa no está nada bien. Ok, ahí vienen. Ese código no va a servir de mucho, ¿cierto? Ok, vamos. Esperen. Tenemos que defendernos. Así que mejor retrocedar. Ok, sí. Defendamos mejor. Sí, ya me di cuenta. Está bien eso. Estoy en eso. Ok, ya tengo energía. Y esta base va a estar bien pronto. Pero tenemos que salir de aquí. No me ataques, por favor. Yo te amo. Sí. Vámonos. Vámonos. ¡Huyen! ¡Huyen! Ahora va a ser rápido. No manches. Atacarlos. ¿No? Eso, muy bien. Eso, ahora mátense. Muchas gracias. 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 Eeeeh, Warthog y Hornets Owl. Oh, los Vultures son buenos. Muy bien. Ah, vale verga. Vale verga la vida, güey. Joder, este es. Al ataque. Vale, muy bien. Ah, más enemigos. Ok. Tengo que... Tengo que mejorar estas plataformas. Ah, muy bien. Dame unos Warthog y ya. Vale, ustedes... Sé que sí. Unidades locales Listo para repartir nalgadas Oh, 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 que rico Caínse, por favor Oh, por fin Joder Ayuda, por favor Ayuda ¿Dónde? Unidades locales Música 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 Uy no, me estamos viendo polla, estamos bien acá atrás, que puedo hacer, vamos a hacer un francotirador, muy bien, francotirador, esa es la orden, ah, perfecto, necesitaremos apoyo, donde, apoyo aquí, no, si aquí, porque puedo enviar apoyo acá, y acá ya tenemos tres Spartans, mata ese manco, matalo, ok, tengo que enviar más, ayuda, tengo un par de trucos por probar, ah, fuck, es en serio, maldita, retirada o, eh, eh, si, retirada, ah, sangos, rip blister, pero voy a seguir, vamos a cambiar un argotirador, que iba a ser la granja aca cierto? si salgan de aca, afuera vengan aqui y vamos a curarnos cállese, oh shit afuera no están muertos vale, son un chingo de snipers que bien muy bien, pinche douglas, douglas alias man y manito, douglas alias man y manito con el poder del amor, no podemos disparar hacia arriba, corran, retira, retira a todos, retira ah, espera, ellos no pueden hacer nada, cierto, ah, son inutiles gg, easy, douglas alias manito, muy bien, oh, espera, carajo, 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 carajo retira otra vez, oh fuck, corran todos, corran, pushan, pushan ah, eso no esta bien, oh maldita sea, corran, otra vez, retira a la base, toda vez, toda vez ay, necesito antiaérea, mmmm, no, mejor unos hornets, me gustan los hornets, son virtuos, esos de narto amor ok, necesitamos acabar con ese blister pack casi cheat, así que van hornets y valkers a la, a ver, espera, no, no, ah fuck, douglas bueno, eehh... supongo que, ah, que hago, es en serio, ah, maydita sea no, 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 no no, 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 eso no me lo esperaba, no me lo esperaba ¿De dónde chucha sale? Tengo el control total del Retriever. Equipo rojo, vayan al generador de Skull. Oh, por fin. Vamos en camino, profesora. Profesora, el Retriever volvió. Está bajo nuestro control. Al menos por ahora. Despejen el área para la profesora. Retrocedan. Veamos qué hace nuestro nuevo amigo. Nos unimos. Prepárense para defender la sala de control, mientras la profesora baja al anillo para desactivar sus armas e instalar la baliza de comunicaciones. Oh, esa misión le gustó mucho. Eso sí. Fue una victoria más que merecida. Bueno, espero que te haya gustado. Dale like si te gustó. Y nos veremos en el próximo video para la misión final de Halo Wars 2. Así que nos vemos allá. Adiós. Música Gracias por ver el video.